¡Sancción para Ramón! Seguidores y militantes del Partido de Liberación Dominicana, PLD, residentes en el Distrito Municipal de los Votados en Yamasá, realizaron un piquete frente a las instalaciones de la Casa Nacional de ese partido, pidiendo sanción para Ramón Santos, quien supuestamente violentó el proceso de votaciones en la pasada convención. Fuimos secuestrados a punta de pistola, a que ellos pongan unos datos a la mala. Que Ramón Santos fue el culpable de violentar las elecciones allá de los votados, que se acojan. Ramón Santos, precandidato a síndico, fue responsable de todos los hechos ocurridos allá en el Distrito Municipal de los Votados. Nosotros lo que exigimos al Comité Político, sanción para el miembro del Comité Esencial. Con pancartas y consigna, expresaban el peligro que supuestamente representa Santos para la paz de ese distrito debido a los supuestos atropellos. Porque llegó con un contingente y quien tiene un contingente armado es para enfrentarse a otros contingentes. Y su grupo, vigilito, su aso, su aso que es el principal político que quiere dominar a los votados de Yamasai. Y nosotros somos libres e independientes. Los manifestantes esperan una decisión salomónica que garantice la tranquilidad y la paz entre los compañeros del partido. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.